Lo que está sonando, dale, ¿no? Venga Muy temprano baja la luz En el otoño no hay reflejo Que encandile la cruz Que a veces siento Porque lo que está sonando No es como tu vida Lo digo por vos Lo digo por ti Algo me decía Joaquín Sos un fracán Porque siempre ves salir el avión No puedo odiarlo Porque lo que está sonando No es como su vida Tendrás que aprender A construir La melodía que habla de vos Que hable de mí Que haga sentir Que no estamos perdidos Solo sucede que lo que está sonando No es como tu vida Lo que está sonando No suena en tu vida Paz y la mar Pero peor Es no querer Hacer amor No es como tu vida No es como tu vida Y la mar No es como tu vida No es como tu vida Acércate a verlo mejor, no lo analizo Tanto uno que arriba y otro que suenan tan abajo que Si estás sonando, no suenan tu vida Tendrás que aprender a construir la melodía Que hable de vos, que hable de mí Que haga sentir que no estamos perdidos Solo sucede que lo que está sonando No es como tu vida Lo que está sonando No suena en tu vida Si ya está sonando Suena más mi vida Lo que está sonando No suena en tu vida No es fácil amar Pero peor Es no querer hacerlo Oh 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 Muy bien, Iván Noble y un nuevo cantante, Mr. John Auto. Vamos, Juanito, vas a cantar. Cantá bien, ¿eh? John Auto. Ahí estamos, ¿eh? De vuelta, un abrazo a Rosario. ¡Gracias! 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 Bueno, Joaquino Joaquino ¿Y esto qué significa? Es una canción ¿Pero esto no está escrito aquí? Yo no sé, música Yo no estudié Haber estudiado me hubiese dedicado a otra cosa No digamos aquí Obstetrizia guitarra Ok No reconozco el punto justo donde hay que frenar Me preguntaba lo que había dejado Me respondieron que en la vida hay que sentar Que de cualquier modo que te toques estar bien De cualquier modo que te toques estar bien Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría Y es el momento que todo comienza de vuelta Y todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo Para no volver Para no volver Para no volver Para no volver Yo no quiero Debo haber estado Debo haber estado Dando Los brazos Al costado Paralizado Por el miedo De saber La verdad Me imaginaba Me imaginaba Que lo que habíamos pasado Había quedado Grisado Pero encontramos Una nueva Forma de hablar Que ustedes Que ustedes Están bien Están bien Están mal Mejor abrir los ojos Para saber Lo que te gustaría Hacer Y es el momento Que todo comienza de vuelta Mi corazón Está duerta Y es tuyo también Y todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo Para no volver Para no volver A caer Para no volver A caer Para no volver Para no volver Gracias por ver el video. 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 Atrasaré las horas. 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 Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar la mano Una cuchillada de la muerte Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquilo, me iré despacio Te daré todo y me darás algo Algo que me alivió un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando luz a creer y descarga de ser Pues yo vengo a ofrecer mi corazón Hablo de países y de esperanzas Hablo por la vida, hablo por la nada Hablo de cambiar, está en nuestra casa Hablo de cambiar, de cambiar De cambiarlo por cambiarlo más Yo vengo a ofrecer mi corazón ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón 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 Muchas gracias a todo el mundo Comuniquemos y nos demos un abrazo real y sincero a nuestra hermosa ciudad de Rosario Muchas gracias por haber venido Gracias muchachos a todos Gracias a Rosario Gracias